Un nuevo asalto se produjo la noche del 23 de julio del 2024, siguiendo el mismo modus operandi en la misma carretera donde una familia fue brutalmente atacada mientras viajaba en un autobús interprovincial. Las cámaras de seguridad externas captaron el momento a las once y media de la noche, cuando un grupo de delincuentes bloqueó el anillo vial de Quevedo y armados obligaron al conductor del autobús a detenerse. El asalto fue ejecutado por cinco delincuentes encapuchados y vestidos con ropa larga, quienes utilizaron la violencia física y las amenazas para llevar a cabo el robo. Los asaltantes dispararon hacia el interior del autobús mientras el conductor intentaba esquivar las balas. Rodearon el vehículo con una lluvia de golpes, disparos e insultos. Uno de los delincuentes acercó al lado del conductor y comenzó a golpearlo en la cabeza con un arma exigiéndole que entregara el dinero y abriera las puertas del compartimiento interior y la cajuela. Además, uno de los ladrones destruyó la cámara de seguridad interna para evitar que el asalto continuara siendo grabado. Este violento incidente se suma a otro que ha ocurrido en las carreteras de Ecuador. Un ejemplo de ello es el asalto ocurrido el 29 de junio pasado en la vía El Triunfo Bucay, en la provincia del Guayas, donde delincuentes armados golpearon al conductor y amenazaron a los pasajeros. Para Última Hora Ecuador, Ámbar García.